Hola Hola eh Me cago en veras y tu Joder tio, estoy flipando de verte tio Que? Joder, vaya pedo macho Si que hacen milagros en Turquia eh Si no? Que guapo tio Bueno tio te ayudo con la maleta Venga va Que llevas aqui macho? Se como muerto Amigo, yo tengo pelo como tu amigo Que guapo Bueno, que tal el vuelo amigo? Bien, casi lo pierdo por los pelos Pero, pero bien Y eso? Que llegas? Te tarda al aeropuerto o que? No, que no se crean que fuera mismo el pasaporte Tu te crees? Pa flipar macho Bueno, me trajiste el imán de la nevera o no? Por supuesto, en la maleta lo tengo Agbarbar No, a conveniente La maleta lo tenía, la maleta lo tenía ¡Fure! Veo! Veo! ¡Suscríbete!